¿Qué es la rehabilitación del mural de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz de Cajeme? La restauración que se hará con inversión estatal, que contempla alrededor de 4 millones de pesos. El proyecto contempla la propia restauración. Y derivado de la restauración nos habrán de hacer un manual que va ligado al proceso de conservación y rehabilitación del propio inmueble. Para nosotros es de alta prioridad esta restauración, dado que la biblioteca es un inmueble que tiene un simbolismo muy particular y representa parte importante del patrimonio cultural de Cajeme. A mí me gustaría destacar que el equipo de restauración es un equipo altamente comprometido, profesional. El equipo de restauración son los que recién acaban de terminar los trabajos de restauración de los murales internos del Templo de San Diego de Alcalá en Pitiquito. Son profesionales de la restauración, egresados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Pues es una responsabilidad muy grande, pero también nos emociona muchísimo, nos entusiasma muchísimo. Y la verdad es que para nosotros también la obra es muy importante y la problemática muy particular. Entonces para nosotros también como restauradores pues es ir pues como también venciendo retos y poniéndote como expectativas cada vez más altas.